Esto es un sonido sin el otro cuerpo Aquí llevo bajo temanote Pa' castigar a las gatitas mas traviesas Yo soy el que te enamora con mi salsa mulata Que levanten las manos las gatitas mas traviesas Yo no me enamoro de la noche a la mañana Eres mi gatita y me gusta hacerte Cojo tu culito y te gusta que hagas pom pom Porque yo soy la gata pom pom Yo soy raquitón, yo soy raquitón Yo sé que te gusta cuando te lo doy bien suave Las gatas se pelean por mi hueso, tú lo sabes Soy el papi malo que la vuelva toda loca Si te portas bien yo te daré un beso en la boca Uno pa' arriba, dos pa' abajo, tres pa'lante, cuatro, así, así Uno pa' arriba, dos pa' abajo, tres pa'lante, cuatro, así, así Yo no me enamoro de la noche a la mañana Eres mi gatita y me gusta hacerte Cojo tu culito y te gusta que hagas pom pom Porque yo soy raquitón, yo no me enamoro de la noche a la mañana Eres mi gatita y me gusta hacerte Cojo tu culito y te gusta que hagas pom pom Porque yo soy raquitón Yo soy raquitón, 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 yo soy raquitón, yo soy raquitón Yo soy raquitón, yo soy raquitón Yo soy raquitón, yo soy raquitón, yo soy raquitón Yo soy raquitón, yo soy raquitón Yo soy raquitón, yo soy raquitón, yo soy raquitón Yo soy raquitón, yo soy raquitón Yo soy raquitón, yo soy raquitón, yo soy raquitón, yo soy raquitón Yo no me enamoro de la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte cojo tu culito y te gusta que hagas pom pom, porque yo soy raguetón, pom Yo no me enamoro de la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte cojo tu culito y te gusta que hagas pom pom, porque yo soy raguetón, pom Yo no me enamoro de la noche a la mañana Eres mi gatita y me gusta hacerte burco Tu colito y te gusta que haga pom pom Porque yo soy raguetón, pom pom Yo no me enamoro de la noche a la mañana Eres mi gatita y me gusta hacerte burco Tu colito y te gusta que haga pom pom Porque yo soy raguetón, pom pom